Hola, ¿qué tal? Soy José Valenzuela de aulasdespañilonline.com.br. Voy a hablar sobre la diferencia entre el español y el catalán como idioma. La primera cosa que tenemos es que el catalán tiene un alfabeto de 26 letras en comparación con las 27 que tiene el español, ya que el español tiene la ñ y el catalán no. El catalán tiene un sistema de cinco vocales A, E, I, O, U que representan ocho sonidos. Como ocurre en otros idiomas, nosotros tenemos una vocal neutra que sería un sonido entre la E y la A. Y eso sucede con E cuando se encuentra en posición átona, que no es tónica. Por ejemplo, padre se escribe P-A-R-E en catalán, pero yo no digo en el catalán de Barcelona pare, yo digo para, que es como si fuese una E entre una E y una A, ¿ok? Las principales características consonánticas del catalán. La B y la V se diferencian y es muy extraño que la V tenga un sonido fricativo. Casi siempre, en casi todo lo que es el entorno en catalán, el sonido de la V es bilabial. En catalán existe la C-trancada, que sería la C-dilla, y en portugués sería la C-dilla. Y entonces la C-trancada tiene un sonido de S-sorda española, ¿ok? Como ya comenté en otro vídeo de mi canal, que colocaré el enlace en la tarjeta, yo tengo que la vocal más D al final de palabra, la D se pronuncia como una T, una D-T dental. En catalán también tenemos uniones de letras. Por ejemplo, la que es más característica es la L-geminada, que es una L, un punto volado y otra L. Esta grafía o esta unión de dos letras solo existe en catalán. Una curiosidad es que fue Pompeo Fabra quien normatizó esa letra. Pero antes de normatizar la L-geminada, se estuvo pensando en usar la L-h portuguesa para ese mismo diágrafo. Curioso, ¿verdad? La L-geminada la deberíamos de pronunciar como dos L's. Entonces yo tengo un ejemplo. Película, película, película sería película o filme en portugués. Yo en catalán tengo la N-y en griega, antes dicha. Y entonces sería igual, el sonido igual que la Ñ en español o la N-h en portugués. Entonces yo tengo señora en español y señora en catalán. ¿Ok? También tengo en catalán la unión de las letras T, X y Y. También I-G que ambas tienen el mismo sonido, que sería el del diágrafo y C-H en español. Entonces yo tendría ducha, despach, mich y mich como ejemplo. También tengo en catalán la combinación I-X con un sonido que no existe en español, pero sería un equivalente al S-H del inglés. Entonces yo tendría por ejemplo, page. Otra diferencia que existe entre el español y catalán es que en catalán yo tengo la doble S. Yo no tengo doble S en español. En portugués sí. Entonces también otra diferencia que existe entre el español y el catalán es que el español solo tiene una S, la S sorda. La S sorda se pronunciaría igual que la S española y la S sonora sería como una Z de una abeja. Entonces yo en español tengo casa y en catalán casa. Otra diferencia es que yo no tengo el apóstrofo y en catalán sí. Entonces yo el artículo masculino el y la los voy a apostrofar cuando vienen después vocal o H, vocal. En el caso de las femeninas, cuando después viene una I o una U solo se apostrofan cuando es una I o una U tónica. Cuando es átona no. Por ejemplo, l'única, l'única oportunidad que tens, la única oportunidad que tienes. Pero yo digo la universidad, la universidad. ¿Por qué? Porque la U no es tónica, es átona. Siguiendo con la idea de apostrofar, también tengo que la D es apostrofa cuando después viene una vocal o una H, vocal. Otra diferencia que existe es que en español solo hay un acento, el acento cerrado, digamos. Y en catalán tenemos el acento abierto y cerrado. Abierto sería como si fuese el crashi en portugués. Entonces la A, el acento siempre es abierto. La E será abierto o cerrado depende de la pronunciación. La I siempre será cerrado. La O puede ser abierto o cerrado dependiendo de la pronunciación de la palabra y la U siempre será cerrado. En catalán hay una serie de palabras que todas se acentúan igual y son los numerales. Siempre es con el acento en la E. El acento en la E siempre es abierto. Yo tengo sisé, saté, buité y vinté. En los gentilicios yo tengo francés, portugués y altras y otros. Si quieres más contenidos gratuitos tanto en Instagram como en YouTube, lo que tienes que hacer es, por favor, es dar un like a este vídeo y a los otros. Comparte para que más personas tengan acceso a mi conocimiento en español y en catalán gratuito y, sobre todo, no dejes, no dejes de seguirme.